¡Bien! ¡Bien! Ah, otra fanática de las pelias americanas Que aman la fotografía y también a las versionas Ah, con raza, redondas, besitos y margenitas Este es mi tránsito de árabe en la tercera vez Te invito a comer a casa Mamá se fue a Sani y tengo mil andares No vemos y escucha música fuerte Ya no te invito, si soy feliz y no la vi Eso acaba de pasar, me ganan de gozar Hola, hola mamá Ché, 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 ché Ché, 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 ché Mi perfil dice 30 Pero tengo un par más Ché, 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 ché Ah, es una organización para salvar el mundo, no tengo novia, hace cinco años siempre promedando. Ah, me cuesta subir mi todo, yo no me filtro, mejor pedirme que me reciba de amor a amor. Gracias.